Hola que tal amigos acordeonisticos, bienvenidos a este video donde vamos a ver este clásico de la música norteña Se llama La Puerta Negra y es el mayor éxito de Los Tigres del Norte La verdad no se porque no tenia este tutorial, hoy me puse a investigar de que canciones me faltaban Y note que me faltaba esta gran canción, así que el día de hoy lo tengo para ustedes Dejen en los comentarios que otro clásico me falta por grabar La canción está original en la tonalidad de La, tocada en un acordeón de Mi Nosotros con nuestro acordeón de Fa vamos a hacer las mismas pisadas, pero va a quedar en la tonalidad de Si bemol La canción cambia de tono para que ustedes practiquen, la dejo en la descripción Lo que es la introducción y algunos arreglos de esta canción van tocadas con saxofón y acordeón Primero lo voy a enseñar con una adaptación de solo acordeón Y al final del video lo voy a explicar como se toca solo el acordeón cuando estás tocando con un saxofón Así que tienes oportunidad de aprender cualquiera de las dos versiones la que más necesites Y como siempre te recuerdo entrar a mi página acordeonisticos.com en donde tengo más tutoriales, tengo más escalas, tengo técnica Para que sigas aprendiendo acordeón como los grandes Amigos nosotros empezamos Empezamos Comenzamos con sextas ahí en Fa Doble Fa Mi natural Regresas a Doble Fa Regresas a Mi Abajo Sol Fa Mi Re Do Aquí como recomendación cada que toques sexta de Mi puedes hacer Mi bemol Eso se escucha como muy norteño y le da un toque muy padre Entonces como empieza ahí Terminaste en Do Vas a empezar otra vez Entonces puedes poner ahora con primeros dos Do Mi Re Re Do Ahora vamos a cambiar a terceras La Do Si La Sol Y Fa La Fa Es una triple Entonces esto último desde el Do De ahí viene el arreglito Vamos a hacer La Do Fa Un dedo por botón Y de ahí terceras La Sol Si La La Sol Fa Como suena Ya tenemos entonces toda la introducción completa Vamos a darle una pasadita desde el principio Lento Ve tocando junto conmigo Es el primer arreglo Vamos a hacer hacia adentro Es una sexta de Fa Te recuerdo Hacia adentro Y arriba vamos a hacer este trino con Fa Entonces la sexta Ese es el movimiento para que suene a trino Este movimiento Y Triple de Fa Suena así Opcional Y si lo quieres hacer Esta parte la toca el saxofón En caso de que no haya en tu grupo Tú lo quieras tocar Vamos a hacer ahí Mi Mi bemol Mi De ahí Hacia adentro Este es un Re Re bemol Y regresas Te recuerdo Hacia adentro Y lo mismo hacia afuera Dos y do Es eso Entonces Adentro Afuera Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo Que ya hicimos en la introducción Exactamente igual Este es el arreglo dos Igual esto lo toca el saxofón En caso de que lo necesites Aquí están las notas Todo hacia adentro Un dedo por botón De ahí cruzas otra vez Es Si Re Fa Si Do Re bemol Y haces una apoyatura Hacia el Re Entonces Vuelves a tocar Y de ahí Todo hacia adentro Entonces ya está completo el arreglo Exactamente igual A lo que hicimos en la introducción El arreglo dos Se vuelve a tocar aquí Ese es nuestro final Bien amigos Ese fue el tutorial completo De este gran gran tema Te recuerdo seguirme en mis redes sociales Estoy en Facebook En Twitter Y en Instagram Y además suscríbete al canal Para estar pendiente De los videos más nuevos De acordeonísticos Déjale like Si ya te aprendiste la canción Y no te olvides que Terminando esto Voy a hacer El tutorial O la explicación De cómo se toca El acordeón Junto con el saxofón Amigos Eso es todo Nosotros nos vemos A la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!